Hola gente, buen día, bienvenidos nuevamente a mi canal, en este caso vamos a les enseñar un pequeño tutorial para aquellos, todos aquellos que quieran hacer un techo, un alegre y más, de cómo hacer los despuntes, ven cuando nos presentamos en un techo y tenemos un tirante más corto, un tirante más largo, uno más corto, uno con la punta así, otro con la punta así, acá lo que vamos a mostrar en este caso es cómo se les hace el despunte para que todos los tirantes queden desde el primero al último todos iguales, está bien, qué hacemos, bueno primero miramos el tirante más corto, cuando tenemos el tirante más corto tomamos la medida desde el más corto hasta la punta según la distancia del alero que necesitemos obviamente, medimos, supongamos que tenemos 50 centímetros, listo, perfecto, ahí pongo un clavito, un clavito en la parte superior, está bien, qué hago, voy al último tirante, obviamente siempre tomé la medida del más corto, ¿por qué?, porque si tomo de uno más largo cuando me encuentro con uno más corto no puedo hacer las mismas medidas, ¿entiendes?, bueno tomo 50 centímetros acá, coloco un clavito en la parte superior, en la medida exacta en la que tomé, está bien, me voy al último tirante de allá y tomo los 50 centímetros, los mismos 50 centímetros que tomé acá, los tomo allá, coloco un clavito y bueno en ese clavito tiro una tanza, desde el primer clavito que puse allá hasta este, tiro una tanza bien recta, perfectamente recta, está bien, tanza o chocla, un hilo, lo que fuese necesario, está bien, bueno eso me va a delimitar que todos los tirantes me queden a 50 centímetros, luego qué hago, luego agarro un nivel de mano, un nivel de mano en la forma horizontal tira el nivel, mientras que en la forma vertical tira el plomo, está bien, bueno yo coloco un nivel llegando justo a la tanza que yo coloqué, está bien, marcando qué, marcando el plomo perfecto, una vez que tire el plomo, lo marco, y luego copio con una herramienta que se llama falsa escuadra, a la que se le puede regular, variar los ángulos, copio el ángulo, apoyo la falsa escuadra acá y le copio el ángulo que me dé en relación al plomo que yo tengo acá, está bien, y luego qué hago, habiendo copiado ese plomo, vengo y paso al siguiente, como arriba voy a tener la tanza, agarro la falsa escuadra, la coloco acá y me arribo hasta dónde, hasta la tanza, y ahí marco el plomo, y así uno por uno hasta llegar todo, está bien, después cuando retiro la tanza y les hago el cortito, quedan perfectamente alineados y perfectamente a plomo, se entiende, bueno, este es un pequeño tutorial más que estamos haciendo, así que para todos aquellos que quieran construir un techo ya tienen una información más, bueno, como siempre dejen, si tienen alguna duda de más, dejen un comentario en la caja de comentarios, y acá alejamos el teléfono de unos techistas que también están haciendo un techito, muchachos, decime tu número de teléfono para que te contacten, 11 62 30 36 03, dale, ahí tienen el número de teléfono de un techista más, si alguien necesita, gracias gente, hasta luego, gracias gente de Muñamales,